Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. De igual manera, un gran agradecimiento por sus superchats a Fernando Quirós, Frina Elucho, Bran Dooms, Matías L. Rodríguez, Lion Skyle y Leonard. Su apoyo hace que este canal se lleve adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Elbatsy, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes suscribirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o, si así lo prefieres, hacer un donativo por parte de Paypal, que te dejaré el link abajo en la descripción. Es de recibo entre los verdaderos divertinos que las sensaciones comunicadas por el órgano del oído son las que más halagan e impresionan más vívidamente. En consecuencia, nuestros cuatro malvados, que querían que la voluptuosidad impregnara su corazón cuanto antes y con la mayor profundidad posible, habían imaginado para ello una cosa bastante singular. Se trataba, después de haberse rodeado de todo lo que mejor podía satisfacer la lubricidad de los otros sentidos, de hacerse contar en esta situación con todo tipo de detalles. Y por orden, todos los diferentes extravíos de la orgía, todas sus ramas, todas sus vicisitudes, en una palabra, lo que en la lengua del libertino se llama todas las pasiones. Es inimaginable hasta qué punto puede variarle al hombre cuando su imaginación se inflama. La diferencia entre ellos, enorme en todas sus restantes manías, en todos sus restantes gustos, es aún mucho mayor en este caso. Y quien fuera capaz de fijar y detallar estas desviaciones realizaría tal vez uno de los más bellos trabajos imaginables sobre las costumbres, así como uno de los más interesantes. Era fundamentalmente, pues, encontrar unos individuos capaces de describir todos estos excesos, de analizarlos, de desarrollarlos, de detallarlos, de graduarlos y de situarlos por medio de un relato interesante. Tal fue en consecuencia la decisión que tomaron, después de innumerables búsquedas e informaciones, encontraron a cuatro mujeres muy experimentadas. Es lo que hacía falta. En este caso, la experiencia era lo más esencial. Cuatro mujeres, digo, que, habiendo pasado su vida en el libertinaje más absoluto, eran capaces de ofrecer una explicación exacta de todas sus investigaciones. Y como habían procurado elegirlas dotadas de una cierta elocuencia y de una inteligencia adecuada a lo que se exigía de ellas, después de hablar y rememorar, los cuatro fueron capaces de colocar, en las respectivas aventuras de sus vidas, todos los extravíos más extraordinarios del libertinaje, y esto en un orden tal que la primera, por ejemplo, situaría en el relato de los acontecimientos de su vida las 150 pasiones más sencillas y los extravíos menos rebuscados o más vulgares. La segunda, en el mismo marco, un número igual de pasiones más singulares y de uno o varios hombres con varias mujeres. La tercera debe introducir igualmente en su historia 150 manías de las más criminales y de las más ultrajantes para las leyes de la naturaleza y la religión. Y como todos estos excesos llevan al asesinato y los asesinatos cometidos por libertinaje varían hasta el infinito, y tantas veces como diferentes suplicios adopten la imaginación inflamada del libertino, la cuarta debía añadir a los acontecimientos de su vida el relato detallado de 150 de estas diferentes torturas. Durante este tiempo, nuestros libertinos rodeados, como ya he dicho al principio, de sus mujeres y después de varios objetos diferentes de toda índole, escucharían, se calentarían la cabeza y acabarían por apagar, con sus mujeres o con estos diferentes objetos, el incendio que las narradoras habrían producido. Nada hay sin duda más voluptuoso en este proyecto que la manera lujuriosa con que se efectuó. Y tanto esta manera como los diferentes relatos formarán esta obra, por lo que aconsejo, después de esta exposición, a todo devoto que la abandone inmediatamente si no quiere sentirse escandalizado, pues ya ve que el plan es poco casto, y nos atrevemos a replicarle de antemano que la ejecución todavía lo será menos. Como las cuatro actrices que de aquí se trata desempeñan un papel muy esencial en estas memorias, creemos, aunque debamos excusarnos ante el lector, estar también obligados a describirlas. ¿Contarán? ¿Actuarán? ¿Es posible después de eso dejarlas desconocidas? Que nadie espere retratos de belleza, aunque hubo sin duda la intención de utilizar tanto física como moralmente a estas cuatro criaturas. De todos modos, no eran sus atractivos ni su edad los que aquí decidían, únicamente su ingenio y su experiencia. Y en este sentido, era imposible estar mejor servido de lo que se estuvo. Madame Duclos Era el nombre de la encargada del relato de las 150 pasiones simples. Era una mujer de 48 años, todavía bastante lozana, que conservaba grandes restos de belleza, ojos muy bonitos, la piel muy blanca y uno de los más hermosos y más rochizos culos que cabía ver, la boca fresca y limpia, el seno soberbio y bonitos cabellos oscuros, la cintura gruesa pero alta, y todo el aire y el tono de una mujer distinguida. Como veremos, había pasado toda su vida en unos lugares donde había podido estudiar muy bien lo que iba a contar, y se veía que lo haría con ingenio, facilidad e interés. Madame Champille Era una mujerona de unos 50 años, delgada, bien formada, con el aire más voluptuoso en la mirada y en el borde, piel imitadora de zafo. Lo demostraba en los más mínimos movimientos, en los gestos más simples y en las más mínimas palabras. Se había arruinado manteniendo mujeres, y sin este gusto, al que sacrificaba generalmente todo lo que ganaba en la vida, habría disfrutado de muy buena posición. Había sido mucho tiempo prostituta, y desde hacía unos cuantos años desempeñaba a su vez el oficio de alcahueta, pero se limitaba a un cierto número de parroquianos, todos ellos consumados viejos verdes. Jamás se recibía a jóvenes, y esta conducta prudente y lucrativa apuntalaba un poco sus negocios. Había sido rubia, pero un tinte más prudente comenzaba a colorear su cabellera. Sus ojos seguían siendo muy bellos, azules y de una expresión muy agradable. Su boca era hermosa, todavía fresca y al completo. Nada de pecho, el vientre bien, sin más, el pubis un poco alto y el clítoris sobresaliente más de tres pulgadas cuando estaba caliente. Acariciándola en esta parte, no se tardaba en verla desfallecer, y sobre todo, si el servicio se lo prestaba a una mujer. Su culo era muy fofo y muy gastado, totalmente plácido y ajado, y tan curtido por unos hábitos libidinosos que su historia nos explicará, que podía hacerse con él cualquier cosa sin que ella lo sintiera. Algo muy singular y seguramente muy excepcional, sobre todo en París, es que era virgen por ese lado como una muchacha que sale del convento, y tal vez en la maldita orgía en que se metió, y en la que se metió con personas que solo querían cosas extraordinarias de las que, por consiguiente, esa gustó, quizá, digo yo, si en esa reunión sin singular virginidad hubiera muerto con ella. La Marten, abuelita de cincuenta y dos años, muy fresca y muy sana y dotada del más enorme y bonito trasero que pueda tenerse, ofrecía absolutamente la aventura contraria. Había pasado su vida en el desenfreno sodomita, y estaba tan familiarizada con él que solo experimentaba placer por ahí. Como una deformidad de la naturaleza, estaba obstruida, le había impedido conocer otra cosa. Se había entregado a este tipo de placer arrastrada tanto por la imposibilidad de hacer otra cosa como por los primeros hábitos, mediante lo cual proseguía con esta lubricidad en la que se dice que todavía era deliciosa. Arrostrándolo todo, sin miedo a nada. Los más monstruosos instrumentos no le asustaban, los prefería incluso, y la continuación de sus memorias nos la presentará tal vez combatiendo valerosamente todavía bajo las banderas de Sodoma como la más intrépida de las sodomitas. Tenía unas facciones bastante graciosas, pero un aire de languidez y de decaimiento comenzaba a marchitar sus encantos, y sin la gordura que ayudaba a sostenerla, ya habría podido pasar por muy deteriorada. La de Anganese era el vicio y la lujuria personificados. Alta, delgada, de 56 años de edad, aspecto lívido y descarnado, ojos apagados, labios muertos, ofrecía la imagen del crimen a punto de perecer por falta de fuerzas. Antes había sido morena. Se decía incluso que tuvo un bonito cuerpo. Poco después no era más que un esqueleto que solo podía inspirar repugnancia. Su culo marchito, usado, marcado, desgarrado, se parecía más al papel esmerilado que la piel humana. Y su agujero era tan ancho y arrugado que, sin que ella lo notara, los más enormes instrumentos podían penetrarla en seco. Para colmo de encantos, esta generosa atleta de Citeria, herida en múltiples combates, tenía una teta de menos y tres dedos cortados. Cojeaba, y le faltaban seis dientes y un ojo. Puede que nos enteremos en qué tipo de ataques había sido tan maltratada. Lo cierto es que nada la había recogido. ¿Y si su cuerpo era la imagen de la faldad? Su alma era el receptáculo de todos los vicios y de todos los crímenes más increíbles. Incendiaria, parricida, incestuosa, sodomita, tribana, asesina, envenenadora, culpable de violaciones, robos, abortos y sacrilegios. Cabe afirmar con certeza que no había crimen en el mundo que esa tunanta no hubiera cometido o hecho cometer. Su estado actual era el celestinaje. Era una de las suministradoras habituales de la sociedad. Y como a su mucha experiencia une una jerga bastante agradable, la habían elegido para desempeñar el cuarto papel de historiadora, es decir, en aquel cuyo relato debían encontrarse los mayores horrores e infamias. ¿Quién mejor que una criatura que las había cometido todas para poder interpretar a ese personaje? Encontradas esas mujeres, y encontradas inmejorables en todos los puntos, hubo que ocuparse de los accesorios. En un principio habían deseado rodearse de un gran número de objetos lucuriosos de ambos sexos. Pero cuando descubrieron que el único local donde esta fiesta lúbrica podía ejecutarse cómodamente era aquel mismo castillo en Suiza propiedad de Durcet y al que había enviado a la pequeña Elvire, en este castillo de regulares dimensiones no podía contener un gran número de habitantes, y que además podía resultar indiscreto y peligroso llevar a mucha gente. Se redujo a un total de treinta y dos sujetos, incluidas las historiadoras. A saber, cuatro de esta clase, ocho muchachas, ocho muchachos, ocho hombres dotados de miembros monstruosos para las voluptuosidades de la sodomía pasiva, y cuatro criadas. Pero no fue fácil lograrlo. Emplearon un año entero en estos detalles, gastaron un dinero inmenso, y he aquí las precauciones que tomaron respecto a las ocho muchachas, a fin de tener lo más delicioso que Francia podía ofrecer. Y dieciséis inteligentes alcahuetas. Cada una de ellas, con dos auxiliares, fueron enviadas a las dieciséis principales provincias de Francia, mientras que una decimoséptima trabajaba en el mismo asunto solo en París. A cada una de estas celestinas se les citó en una propiedad del duque cerca de París, y todas debían acudir en la misma semana, y los diez meses justos de su partida. Se les dio ese tiempo para buscar. Cada una de ellas debía traer nueve sujetos, lo que sumaban un total de ciento cuarenta y cuatro muchachas, y de estas ciento cuarenta y cuatro, solo debían ser elegidas ocho. Se había recomendado a las celestinas que solo consideraran el nacimiento, la virtud, y el más delicioso rostro. Tenían que buscar principalmente en las casas honradas, y no se les aceptaba ninguna muchacha de la que no se demostrara que había sido raptada, o que procediera de un convento de internas de calidad, o del seno de su familia, y de una familia distinguida. Todo lo que no quedara por encima de la clase burguesa, y que, en estas clases superiores, no fuera a la vez muy virtuosa, muy virgen y muy perfectamente hermosa, era rechazado sin misericordia. Unos espías vigilaban los pasos de estas mujeres, e informaban al instante a la sociedad de cuándo hacían. Si el sujeto encontrado era como se deseaba, se les pagaba a 30.000 francos gastos cubiertos. Es increíble lo que eso costó. Respecto a la edad, se había fijado entre los 12 y los 15 años, y todo lo que quedara por encima o por debajo era despiadadamente rechazado. Durante ese tiempo, con las mismas circunstancias, los mismos medios y los mismos gastos, estableciendo también la edad entre 12 y 15, 17 agentes de Sodomía recorrían igualmente la capital y las provincias, y su cita estaba fijada para un mes después de la elección de las muchachas. En cuanto a los jóvenes, la única regla fue la medida de su miembro. No se quiso nada por debajo de las 10 o 12 pulgadas de longitud y 7 y media de contorno. Ocho hombres trabajaron con esta intención en todo el reino, y la cita quedó señalada para un mes después de la que de los muchachos. Aunque la historia de estas elecciones y de estas recepciones no sea nuestro objeto, no quede sin embargo fuera de lugar contar aquí algo de ello, para que pueda conocerse todavía mejor el genio de nuestros cuatro héroes. Me parece que todo lo que sirva para desarrollarlas y para arrojar luz sobre una orgía tan extraordinaria como la que vamos a describir, no puede ser considerado accesorio. Habiendo llegado a la época de la cita de las jóvenes, se dirigieron a la propiedad del duque. Como algunas celestinas no pudieron cumplir su número de 9, y otras perdieron a algunos sujetos por el camino, sea por enfermedad o por evasión. Solo llegaron 130 a la cita. Pero cuántos atractivos, Dios mío. Creo que jamás se vio tantos reunidos. Se dedicaron 13 días a este examen, y cada día se examinaban 10. Los cuatro amigos formaban un círculo en medio del cual parecía la joven. Primero, vestida tal como estaba en el momento de su rapto. La alcahueta que la había corrompido contaba su historia. Si faltaba en algo a las condiciones de nobleza y de virtud, sin mayor profundización, la pequeña era despedida al instante, sin ninguna ayuda y sin ser confiada a nadie, y la celestina perdía todos los gastos que había podido hacer a causa de ella. Después de que la alcahueta hubiera contado su pormenores, hacían que ésta se retirara y se interrogaba a la pequeña para saber si lo que acababan de decir de ella era cierto. Si todo era correcto, regresaba la alcahueta y arremangaba a la pequeña por detrás, a fin de exponer sus nalgas a la asamblea. Era lo primero que querían examinar. El menor defecto en esta parte motivaba su despido inmediato. Si por el contrario no faltaba a esta especie de encanto, la hacían desnudarse. Y en tal estado pasaba y repasaba cinco o seis veces consecutivas de uno a otro de nuestros divertinos. Le daban una y más vueltas, la manipulaban, la holisqueaban, la abrían, examinaban sus virginidades, pero todo ello con sangre fría y sin que la ilusión de los sentidos turbara para nada el examen. Una vez terminado, la criatura se retiraba y al lado de su nombre escrito en un billete, los examinadores ponían aprobada o suspendida, firmando el billete. Después de estos billetes, eran metidos en una caja sin que se comunicaran sus ideas, examinadas todas, se abría la caja para que una muchacha fuera aprobada. Era preciso que tuviera en su billete los cuatro nombres de los amigos a su favor. Si faltaba uno solo, era inmediatamente despedida. Y todas inexorablemente, como ya he dicho, sin ayuda y sin guía, a excepción tal vez de una docena con la que nuestros divertinos se divirtieron cuando la elección estuvo hecha y que se dieron a sus celestinas. En la primera vuelta, hubo cincuenta sujetos rechazados. Repasaron a los ochenta restantes, pero con mucha mayor exactitud y severidad. El más pequeño defecto se volvía inmediatamente un título de exclusión. Una bella como el día fue despedida porque tenía un diente un poco más prominente que las demás. Otras más de veinte lo fueron porque eran solo hijas burgueses. En esta segunda vuelta saltaron treinta, así que solo quedaban cincuenta. Se decidió proceder a este tercer examen después de perder leche por el concurso mismo de estos cincuenta sujetos, a fin que de la calma perfecta de los sentidos pudiera resultar una elección más serena y más segura. Cada uno de los amigos se rodeó de un grupo de doce o trece de estas jóvenes. Los grupos pasaban de uno a otro. Eran dirigidos por las alcahuetas. Se cambiaron tan artísticamente las actitudes. Se prestaron también a ello. Hubo en una palabra tanta lubricidad de hecho que la esperma eyaculó. La cabeza quedó tranquila y treinta de este último grupo desaparecieron en esta vuelta. Solo quedaban veinte. Seguían sobrando doce. Se apaciguaron con nuevos medios, con todos aquellos de los que se suponía que podrían hacer la desganada, pero las veinte siguieron. ¿Y qué hubiera podido sustraerse de un número de criaturas tan singularmente celestiales que diríase que eran la obra misma de la divinidad? Así que fue preciso a belleza equivalente buscarles algo que pudiera asegurar por lo menos a ocho de ellas una especie de superioridad sobre las doce restantes. Y lo que se propuso el presidente a este respecto era muy digno de todo el desorden de su cabeza. No importa el recurso, ya que fue aceptado. Se trataba de saber cuál de ellas haría mejor una cosa que se les exigiera a menudo. Cuatro días bastaron para decidir ampliamente esta cuestión y doce fueron finalmente despedidas, pero no en blanco como las demás. Se divirtieron con ellas ocho días completamente y de todas las maneras. Después, como ya he dicho, fueron cedidas a las alcahuetas que no tardaron en enriquecerse con la prostitución de unos sujetos tan distinguidos como aquellos. En cuanto a las ocho elegidas, fueron depositadas en un convento hasta el instante de la partida. Y para reservarles el placer de disfrutarlas en la época elegida, no se las tocó hasta entonces. Ni se me ocurrirá describir estas bellezas. Eran todas ellas tan igualmente superiores a mis pinceles que volverían necesariamente monótonos a estos mismos. Me limitaría a nombrarlas y afirmar con verdad que es absolutamente imposible imaginarse un conjunto tal de gracias, de atractivos y de perfecciones, y que si la naturaleza quería dar una idea al hombre de lo más sabio que ella puede formar, no le presentaría otros modelos. La primera se llamaba Augustine. Tenía 15 años, era hija de un varón de Languedot y había sido secuestrada en un convento de Montpirene. La segunda, llamada Fanny, era hija de un consejero del parlamento de Bretaña y secuestrada en el propio castillo de su padre. La tercera se llamaba Cermy. Tenía 15 años, era hija del conde de Tervín que la idolatraba. La había llevado con él de casa por una de sus tierras en Beursis y habiéndola dejado sola un instante en el bosque, fue secuestrada en un cien temén. Era hija única y con 400 mil francos de dote debía casarse el año siguiente con un grandiosísimo señor. Ella fue la que lloró y se desoló más ante el horror de su suerte. La cuarta, llamada Sophie, tenía 14 años y era hija de un gentil hombre bastante acomodado que vivía en su propiedad en Bury. Había sido secuestrada mientras paseaba al lado de su madre que queriendo defenderla fue arrojada a un río en el que su hija la vio expirar bajo sus ojos. La quinta, llamada Colón, era de París e hija de un consejero del parlamento. Tenía 13 años y había sido secuestrada al regresar con una gobernanta. De noche, a su convento, a la salida de un baile infantil. La gobernanta había sido apuñalada. La sexta, llamada Javi, tenía 12 años. Era hija de un capitán de caballería, hombre de buena posición que vivía en Orleans. La joven había sido seducida y secuestrada en el convento donde se educaba. Dos religiosas habían sido conquistadas a fuerza de dinero. Era imposible ver nada más seductor y más lindo. La séptima, llamada Rosette, tenía 13 años. Era hija del teniente general de Chalonne-sur-Senen. Su padre acababa de morir. Ella estaba en el campo con su madre, cerca de la ciudad, y la secuestraron ante los mismos ojos de sus parientes, simulando que eran ladrones. La última, llamada Mimi o Michet, tenía 12 años. Era hija del marqués de Zenangués y había sido secuestrada en las tierras de su padre, en el Borbón con ocasión de un paseo en Caleza que le habían dejado hacer con dos o tres mujeres del castillo que fueron asesinadas. Vemos ya cuánto dinero y cuántos crímenes costaban los preparativos de estas voluptuosidades. Con personas semejantes los tesoros importaban poco y en cuanto a los crímenes se vivía entonces en un siglo en que estaban muy lejos de ser investigados y castigados como lo habían sido después. Mediante lo cual todo salió con éxito. Y también que nuestros libertinos nunca se vieron inquietados por las consecuencias y apenas hubo indagaciones. Llegó el momento del examen de los muchachos. Al ofrecer mayores facilidades su número fue mayor. Los alcahuetes presentaron a 150 y seguramente no exageraré al afirmar que igualaban por lo menos la clase de las muchachas tanto por su delicioso rostro como por sus gracias infantiles, su candor, su inocencia y su nobleza. Eran pagados a 30 mil francos cada uno el mismo precio que las muchachas pero los buscadores no arriesgaban nada porque siendo esta casa más delicada y mucho más del gusto de nuestros secretarios se había decidido que no desperdiciarían ningún gasto que desperdiciarían a decir verdad a los que no convinieran pero que como se les utilizaría serían igualmente pagados. El examen se hizo como con las mujeres comprobaron 10 por día con la precaución muy prudente y que había sido excesivamente descuidad en el caso de las muchachas con la precaución digo de correrse siempre con la ayuda de los 10 presentados antes de proceder al examen estuvieron a punto de excluir al presidente desconfiaban de la depravación de sus gustos pensaban que se había dejado llevar en la elección de las muchachas por su maldita inclinación a la infamia y a la depravación prometió no abandonarse en absoluto esta vez y si bien mantuvo su palabra no fue realmente sin esfuerzo pues una vez que la imaginación herida o depravada se ha acostumbrado a este tipo de atentados al buen gusto y a la naturaleza atentados que la halagan de manera tan deliciosa es muy difícil hacerla volver al buen camino parece que el deseo de servir sus gustos le suprime la facultad de ser dueña de sus opiniones despreciando lo realmente hermoso y amado únicamente lo espantoso se pronuncia tal como piensa y el retorno a unos sentimientos más verdaderos le parecían un perjuicio causado a unos principios de los que se sentiría muy molesta de alejarse fueron unánimemente aprobados 100 sujetos desde el final de las primeras sesiones y hubo que repetir 5 veces consecutivas estos juicios para obtener el pequeño número que solo debía ser admitido 3 sesiones consecutivas dejaron 50 y se vieron obligados a llegar a unos medios singulares para afear en cierto modo unos ídolos embellecidos todavía por el prestigio pese a lo que con ellos se pudiera hacer y quedarse únicamente con los que se quería admitir imaginaron vestirlos de muchachas 25 desaparecieron con esta artimaña que confinieron a un sexo que idolatraban el atavio de otro del que estaban hastiados les deprimió e hizo perder casi toda la ilusión pero nada pudo hacer variar el escrutinio sobre los 25 últimos por más que hicieran por más leche que perdieran por más que no escribieran su nombre y los billetes hasta el momento de correrse por más que utilizaran el medio adoptado por las muchachas seguían los mismos 25 y se tomó la decisión de confiarlo a la suerte he aquí los nombres que se dieron a los que quedaron su edad su nacimiento y el resumen de su aventura pues se renunció a hacer sus relatos o sus retratos como quieran decirlo los rasgos del propio amor no eran seguramente más delicados y los modelos donde el álbano iba a ser elegido los rasgos de sus ángeles divinos eran seguramente muy inferiores Selamir tenía 13 años de edad era el hijo único de un gentil hombre de Potui que lo educaba con el mayor cuidado en su propiedad le habían mandado a Portis a visitar a una parienta escoltado por un único criado y nuestro fujero que le esperaban asesinaron al criado y se apoderaron del niño Cupidón tenía la misma edad estaba en el colegio de Lafroche hijo de un gentil hombre de los alrededores de esta ciudad donde estudiaba le espiaron y le secuestraron en el curso de un paseo que los colegiales daban los domingos era el más guapo de todo el colegio Narcisse tenía 12 años de edad era caballero de Malta la habían secuestrado en Rhone donde su padre desempañaba un cargo honorable y compatible con la nobleza partía hacia el colegio de Eau-Louis-le-Rhone en París fue secuestrado en el camino Cephiel el más delicioso de los ocho en el supuesto de que la excesiva belleza de todos hubiera permitido una elección era de París estudiaba en un famoso internado su padre era un oficial general que hizo todo lo posible para recuperarlo sin que nada pudiera conseguirlo habían seducido al dueño del internado a fuerza de dinero y había entregado a siete de los cuales seis habían sido desechados habían enloquecido al duque que afirmó que si hubiera hecho falta un millón para encular a esa criatura lo habría dado al instante se reservó sus primicias y le fueron unánimamente concedidas oh tierna y delicada criatura que desproporción y qué suerte horrenda te estaba pues de parada celadón era hijo de un magistrado de Nancy fue secuestrado en Luneville donde había ido a visitar a una tía apenas contaba con catorce años fue el único al que sedujeron mediante una muchacha de su edad que encontraron la manera de que conociera la bribonzuela la trajo a la trampa fingiendo que estaba enamorada de él le vigilaba mal y la jugada salió bien Adonis tenía quince años fue secuestrado en el colegio de L'Apostis donde estudiaba era hijo de un presidente del parlamento al que por mucho que se quejara y por mucho que removiera estaban tan bien tomadas las precauciones que le resultó imposible volver a oír hablar de él Curval que llevaba dos años loco por él le había conocido en casa de su padre y era él quien había dado los medios y las informaciones necesarias para corromperle estuvieron muy asombrados de un gusto tan razonable como aquel en una cabeza tan depravada y Curval muy orgulloso aprovechó el acontecimiento para demostrar a sus colegas que por lo que se veía seguía teniendo a veces un buen gusto la criatura le reconoció y lloró pero el presidente le consoló asegurándole que sería él quien le desvirgaría y mientras administraba este consuelo tan conmovedor le bamboleaba su enorme instrumento por las nalgas lo pidió en efecto a la asamblea y lo consiguió sin dificultades y a Sinti tenía 14 años de edad era hijo de un oficial retirado en una pequeña ciudad de campaña le atraparon mientras iba de casa que amaba con locura y a la que su padre cometía la imprudencia de dejarle ir solo Jitin tenía 13 años de edad fue secuestrado en Versalles en la casa de los pajes de la gran caballería era hijo de un hombre de buena posición del Niversnesado que acababa de dejarle allí hacía menos de seis meses le secuestraron en absoluta facilidad en un paseo que había ido a dar en solitario por la avenida de Sandcloud se convirtió en la pasión del obispo a quien fueron destinadas todas sus primicias así eran las deidades masculinas que nuestros divertinos preparaban para su lubricidad en su momento y en su lugar veremos el uso que de ellas hicieron quedaban 142 sujetos pero no jugaron con estas presas como con las otras ninguno fue despedido sin haber servido nuestros divertinos pasaron con ellos un mes en el castillo del duque como estaban en vísperas de la partida todos los arreglos diarios y normales ya estaban rotos y esto sirvió de diversión hasta el momento de la partida cuando quedaron ampliamente hartos imaginaron un divertido medio de sacárselos de encima consistió en venderlos a un corsario turco de esta manera quedaban rotas todas las huellas y recuperaban una parte del dinero el turco vino a recoger de cerca de mónaco a donde se les hizo llegar en pequeños grupos y los llevaron a la esclavitud destino horrible sin duda pero que no por ello divirtió menos ampliamente a nuestros cuatro malvados llegó el momento de elegir a los folladores los eliminados de esta clase no molestaba nada tomados a una edad razonable bastaba con pagar desde el viaje el trabajo y se volvían a casa sus ocho alcahuetes habían tenido además mucho menos trabajo ya que las medidas estaban prácticamente fijadas y no había ningún problema con las condiciones llegaron pues cincuenta de los cuales de las veinte más gordas eligieron a los ocho más jóvenes y más guapos y de esos ocho como en detalle sólo se mencionarán las cuatro más gordas me limitaré a nombrar a esos Hércules realmente esculpido como el dios cuyo nombre se le dio tenía veintiséis años y estaba dotado en un miembro de ocho pulgadas y dos líneas de perímetro por trece de longitud nunca se había visto un instrumento tan hermoso ni tan majestuoso como aquel casi siempre eniesto y del que ocho eyaculaciones como se comprobó llenaban una pinta exacta era además muy agradable y tenía un rostro muy interesante Antinius llamado así a imitación del puto de Adriano reunía el más hermoso pene del mundo y el culo más voluptuoso cosa que es muy rara era portador de un instrumento de ocho pulgadas de perímetro por doce de longitud tenía treinta años y el rostro más bonito del mundo Briscoll tenía un juguete tan graciosamente modelado que le era casi imposible encular sin romper el culo y de ahí venía el nombre que llevaba la cabeza de su pene semejante a un corazón de buey tenía ocho pulgadas y tres líneas de perímetro el miembro sólo tenía ocho pero este miembro retorcido tenía tal combatura que desgarraba exactamente el ano cuando penetraba en él y esta cualidad tan preciosa para unos divertinos tan hastiados como los nuestros había hecho que le buscaran especialmente así llamado porque su erección hiciera lo que hiciera era perpetua estaba dotado de un instrumento de once pulgadas de longitud por siete pulgadas y once líneas de perímetro habían rechazado otros más gruesos que el suyo porque empalmaban difícilmente mientras que este por muchas eyaculaciones que hiciera el día se ponía tieso al menor roce los cuatro restantes eran prácticamente de la misma envergadura y del mismo porte se divirtieron quince días con los cuarenta y dos sujetos desechados y después de haberlos trabajado bien y al no tener ya nada que llevarse a la boca se les despidió bien pagados ya sólo quedaba la elección de las cuatro criadas que era sin duda la más pintoresca el presidente no era el único en poseer unos gustos depravados sus tres amigos y especialmente Dorcet estaban bastante aferrados a esta maldita manía de la crápula y del libertinaje que encuentra un atractivo más picante en un objeto viejo asqueroso y sucio que en lo más divino que ha formado la naturaleza sería sin duda difícil explicar esta fantasía pero es común a muchas personas el desorden de la naturaleza lleva consigo una especie de picante que actúa sobre el género nervioso quizá con tanta o mayor fuerza que sus bellezas más regulares por otra parte está demostrado que el horror la villanía la cosa espantosa es lo que gusta cuando uno se empalma ahora bien ¿dónde se encuentra esto mejor que en un objeto viciado? evidentemente si la cosa sucia es lo que gusta en el acto de la lubricidad cuanto más sucia esté más gustará y seguramente es mucho más sucia en el objeto viciado que en el objeto intacto o perfecto respecto a esto no hay la mínima duda además la belleza es la cosa sencilla la fealdad es la cosa extraordinaria y todas las imaginaciones ardientes prefieren siempre sin duda la cosa extraordinaria en lubricidad a la cosa sencilla la belleza y la frescura solo impresionan en sentido simple la fealdad y la degradación impresionan con mucha mayor fuerza la conmoción es mucho más fuerte de modo que la agitación debe ser más viva así pues no hay que asombrarse a partir de ahí de que muchas personas prefieran para su placer una mujer vieja fea e incluso hedionda a una joven lo sana y bonita de la misma manera que tampoco hay que asombrarse digo yo de que un hombre prefiera para sus paseos el suelo árido y escabroso de la montaña a los monótonos senderos de las llanuras todas esas cosas dependen de nuestra conformación de nuestros órganos de la manera como se conmueven y somos tan poco dueños de cambiar nuestros gustos sobre eso como lo somos de variar las formas de nuestro cuerpo en cualquier caso este era como se ha dicho el gusto dominante tanto del presidente como casi a decir verdad de sus tres colegas pues todos habían tenido una opinión unánime sobre la elección de las criadas elección que sin embargo como veremos denotaba claramente en su organización el desorden y la depravación que acabamos de describir así que se buscaron en París con el mayor cuidado las cuatro criaturas que necesitaban para cumplir este objetivo y por repugnante que pueda ser su retrato el lector me permitirá sin embargo que los trace es demasiado esencial para el juego de costumbres cuyo desarrollo es uno de los principales objetos de la siguiente obra la primera llamada Marie había sido criada de un famoso bandido recientemente ejecutado y ella por su parte había sido azotada y marcada tenía 58 años casi calva la nariz torcida los ojos apagados y legañosos la foca grande y adornada con sus 32 dientes auténticos pero amarillos como la sufre era alta chupada habiendo tenido 14 hijos a todos los cuales había ahogado según decía por miedo a que fueran malas personas su vientre era ondulado como las olas del mar y tenía una nalga comida por un absceso la segunda se llamaba Loisin tenía 60 años era pequeña jorobada tuerta y coja pero paseía un bonito culo para su edad y la piel todavía bastante hermosa era más mala que el demonio y estaba siempre dispuesta a cometer todos los horrores y todos los excesos que pudiera encargarle Terués tenía 62 años era alta flaca con aspecto de esqueleto ni un pelo en la cabeza ni un diente en la boca y despidiendo por esta abertura de su cuerpo un olor que tumbaba tenía el culo acribillado de heridas y las nalgas tan prodigiosamente flácidas que se le podía enroscar la piel alrededor de un balo el agujero de este bonito culo se parecía a la boca de un volcán por la anchura y por el olor era un auténtico agujero de letrina en toda su vida Terués no sabía contaba a ella limpiado el culo por lo que quedaba perfectamente demostrado que seguía viendo mierda de su infancia en cuanto a su vagina esta era el receptáculo de todas las inmundicias y de todos los horrores un auténtico sepulcro cuya fetidez producía mareos tenía un brazo torcido y cojeaba de una pierna Fanchón era el nombre de la cuarta había sido colgada seis veces en afigia y no existía un solo crimen en la tierra que ella no hubiera cometido tenía 69 años era chata baja gorda visca casi sin frente en su hediondo morro solo quedaban dos viejos dientes a punto de caerse una ericipela le cubría el trasero y unas hemorroides gruesas como el puño le colgaban del ano un horrible chancro devoraba su vagina y uno de sus muslos estaba completamente abrazado estaba borracha las tres cuartas partes del año y en su borrachera como su estómago era muy débil vomitaba por todas partes el agujero de su culo pese al paquete de hemorroides que lo ardonaban era por naturaleza tan ancho que muchas veces se ventoseaba y pedoreaba y cagaba sin darse cuenta independientemente del servicio de la casa en las dujuriosas vacaciones que se proponían estas cuatro mujeres también tenían que participar en todas las reuniones para todas las diferentes tareas y servicios de lubricidad que cupiera exigirles tomadas todas estas medidas y ya iniciado el verano solo se ocuparon del traslado de las diferentes cosas que durante los cuatro meses de estancia en la propiedad de Durcet debían hacer la vida cómoda y agradable hicieron transportar una gran cantidad de muebles y despejos víveres vinos licores de todo tipo mandaron también a unos obreros y poco a poco condujeron los sujetos a Durcet que habían tomado la delantera recibía alojaba e instalaba a medida que iban llegando pero ya es hora de ofrecer aquí al lector una descripción del famoso templo destinado a tantos sacrificios lujuriosos durante los cuatro meses proyectados en ella se verá con qué cuidado habían elegido un retiro apartado y solitario como si el silencio el alejamiento y la tranquilidad fueran los poderosos vehículos del libertinaje y como si todo lo que imprime mediante esta escualidad es un terror religioso a los sentidos debiera evidentemente conferir a la lujuria un atractivo más describiremos este retiro no como había sido anteriormente sino en el estado tanto de embellecimiento como de soledad aún más perfecto en que lo habían dejado los cuidadosos de los cuatro amigos para alcanzarlo había que llegar primero a Basilea se cruzaba en el rin pasado el cual el camino se estrechaba hasta el punto de que había que abandonar los carruajes poco después se penetraba en la selva negra en la que había que introducirse unas quince leguas por un camino difícil y absolutamente impasable sin guía una miserable aldea de carboneros y de guardobos que se ofrecía la vista a esta altura allí comienza el territorio de la propiedad de Durcet y la aldea le pertenece como los habitantes de este pillorrio son casi todos ladrones o contrabandistas le fue fácil a Durcet ganarse su amistad y como primera orden se les dio que consigna de no dejar llegar a nadie al castillo a partir de la época del primero de noviembre que era aquella en que la sociedad debía estar totalmente reunida armó a sus fieles vasallos les concedió algunos privilegios que llevaban tiempo solicitando y la barrera quedó cerrada en realidad la siguiente descripción permitirá ver hasta qué punto bien cerrada está la puerta era difícil poder llegar a Sealing nombre del castillo de Durcet tan pronto como se había pasado la carbonería se comenzaba a escalar una montaña casi tan alta como el monte San Bernardo y de un acceso infinitamente más difícil pues sólo es posible llegar hasta su cumbre a pie no es que los mulos no pasen sino que los precipicios rodean hasta tal punto por todas partes al sendero que hay que seguir que existe el mayor peligro en exponerse sobre ellos seis de los que transportaron los víveres y los equipajes perecieron así como dos obreros que habían querido montar a dos cabellos de ellos se necesitan cerca de cinco largas horas para llegar a la cima de la montaña la cual ofrece allí otro tipo de singularidad que por las precauciones tomadas se convirtió en una nueva barrera tan insuprable que sólo los vájaros podían franquearla este singular capricho de la naturaleza es una grieta de más de 30 toezas en la cima de la montaña entre su parte septentrional y su parte meridional de manera que sin los recursos del arte después de haber escalado la montaña se hace imposible descender durcet ha hecho juntar estas dos partes que dejan entre sí un precipicio de más de mil pies de profundidad por un bellísimo puente de madera que se destruyó tan pronto como hubieron llegado los últimos equipajes y a partir de ese momento ni la menor posibilidad de comunicación con el castillo de ceiling pues al descender la parte septentrional se llega a un pequeño altiplano de unas cuatro panelas que está rodeado por todas partes de rocas a picos cuyas cimas tocan las nubes rocas que rodean la llanura como una pantalla y que no dejan la más pequeña abertura entre sí así pues este paso llamado el camino del puente es el único que permite descender y comunicar con el altiplano y una vez destruido no hay ya un solo habitante de la tierra de la especie que se quiera suponer a quien le resulte posible abordarlo pues bien en el centro de este pequeño altiplano tan bien rodeado tan bien defendido se halla el castillo de druset un muro de 30 pies de altura lo rodea también más allá del muro un foso muy profundo lleno de agua acaba de defender un último recinto que forma una galería sinuosa una portena baja y estrecha penetra finalmente en un gran patio interior alrededor del cual están construidos todos los alojamientos estos alojamientos muy amplios muy bien amoblados por las últimas disposiciones tomadas ofrecen al principio del primer piso una galería enorme obsérvese que voy a describir los apartamentos no tal como podían ser antes sino como acababan de ser arreglados y distribuidos de acuerdo con el plan proyectado de la galería se entraba en un precioso comedor provisto de armarios en forma de tornos que comunicando con las cocinas ofrecían la facilidad de un servicio caliente rápido y que no necesitaba la ayuda de ningún lacayo de este comedor adornando con alfombras estufas otamanas excelentes sillones y todo lo que podía hacerlo tan cómodo como agradable se pasaba un salón de estar sencillo sin complicaciones pero extremadamente cálido y provisto de muy buenos muebles liste salón comunicaba con un gabinete de reuniones destinado a las narraciones de las historiadoras allí estaba por así decirlo el campo de batalla de los combates proyectados la capital de las asambleas túbricas y como había sido decorado en consecuencia merece una breve descripción especial tenía una forma semicircular en la parte cimbrada se encontraban cuatro camarines con espejos muy amplios y provistos cada uno de ellos una excelente otomana estos cuatro caminares por su construcción quedaban justamente frente al diámetro que cortaba el círculo un trono de cuatro pies de altura estaba dosado al muro que formaba el diámetro era para la historiadora posición que no solo la situaba justo enfrente de los cuatro camarines destinados a sus oyentes sino que también como el círculo era pequeño y no la alejaba en exceso de ellos les permitía no perder ni una palabra de su narración pues se encontraba situada como el actor de un teatro y los oyentes situados en los camarines estaban como se está en el anfiteatro a los pies del trono habían unas gradas sobre las que debían encontrarse los sujetos de libertinaje extraídos para procurar calmar las irritaciones de los sentidos producida por los relatos esas gradas así como el trono estaban recubiertas de paño de terciopelo negro adornado con franjas doradas y los camarines estaban forrados con una tela parecida y no menos suntuosa pero de color azul oscuro al pie de cada camarín había una portezuela que comunicaba una letrina medianera con el camarín y destinada a introducir a los sujetos deseados y a los que se hacía venir de las gradas en el caso de que no quisiera ejecutarse delante de todo el mundo la voluptuosidad para cuya ejecución se llamaba el sujeto estas letrinas estaban provistas de canapés y de todos los demás muebles necesarios para las impurezas de tipo variado a ambos lados del trono había una única columna que llegaba hasta el lecho estas dos columnas estaban destinadas a retener al sujeto a quien alguna falta hubiera puesto en situación de necesitar una corrección todos los instrumentos necesarios para esta corrección estaban adosados a la columna y esta visión imponente servía para mantener una subordinación tan esencial en las reuniones de este tipo subordinación de la que nace casi todo el encanto de la voluptuosidad en el ánimo de los perseguidores este salón comunicaba con un gabinete que por este lado era la parte extrema del edificio este gabinete era una especie de tocador era extremadamente silencioso y secreto muy cálido muy oscuro de día y estaba destinado para los combates cuerpo a cuerpo o para algunas otras voluptuosidades secretas que se explicarán a continuación para pasar a la otra ala había que retroceder y una vez en la galería al fondo de la cual se veía una capilla muy hermosa se pasaba al ala paralela que concluía con la torre del patio interior allí se encontraba una antecámara bellísima que comunicaba con cuatro bellísimos apartamentos cada uno con su tocador y su letrina bellísimas camas turcas en damasco de tres colores con un mobiliario semejante adornaban estos apartamentos cuyos tocadores ofrecían todo cuanto puede desear la más sensual e incluso más rebuscada lubricidad estas cuatro habitaciones estaban destinadas a los cuatro amigos y como eran muy cálidas y muy cómodas estuvieron perfectas para su alojamiento como sus esposas debían ocupar por los acuerdos tomados los mismos apartamentos que ellos no se les concedió alojamientos particulares el segundo piso ofrecía igual cantidad de apartamentos pero repartidos un modo ligeramente distinto al principio aparecía a un lado un vasto apartamento formado por ocho camarines provistos cada uno de ellos de una camita y este apartamento era el de las jóvenes a cuyo lado se encontraban dos cuartitos para dos de las viejas que debían vigilarlas más allá dos bonitas habitaciones idénticas estaban destinadas a dos de las historiadoras a la vuelta se encontraba otro apartamento igual con ocho camarines en forma de alcoba para los ocho muchachos que también tenían dos habitaciones al lado para las dos viejas destinadas a vigilarlos y más allá otras dos habitaciones igualmente idénticas para las dos historiadoras restantes ocho lindas capillitas encima de lo que acabamos de ver eran el alojamiento de los ocho folladores aunque estuvieran llamados a acostarse muy poco en su cama en la planta baja se encontraban las cocinas con seis celdas para los seis seres destinados a este trabajo entre los cuales había tres célebres cocineras las habían preferido a los hombres para una reunión como aquella y creo que con razón las ayudaban tres jóvenes robustas pero nada de todo esto debía aparecer en los placeres nada de todo esto les estaba destinado y si las reglas que se habían impuesto a ese respecto fueran infringidas es porque nada contiene al libertinaje y la verdadera manera de ampliar y de multiplicar sus deseos es querer imponerles límites una de las tres criadas debía cuidar del numeroso ganado que había traído pues a excepción de las cuatro viejas destinadas al servicio interior no había otro doméstico que las tres cocineras y sus ayudantes pero la depravación la crueldad el hastío y la infamia todas estas pasiones previstas o sentidas habían erigido otro local del que es urgente ofrecer un esbozo pues las leyes esenciales del interés de la narración impiden que lo describamos por entero una piedra fatídica se alzaba artísticamente sobre la grada del altar del templete cristiano que hemos señalado en la galería había allí una escalera de caracol muy estrecha y muy empinada que a través de trescientos peldaños descendía a las entrañas de la tierra hasta llegar a una especie de calabozos abovedados cerrado por tres puertas de hierro y en el que se encontraba todo lo que el arte más cruel y la barbarie más refinada pueden inventar de más atroz tanto para asustar los sentidos como para entregarse a los horrores y allí cuánta tranquilidad hasta que a punto debía de sentirse intranquilo el malvado que el crimen conducía allí con una víctima estaba en su casa estaba fuera de Francia en un país seguro al fondo de un bosque inhabitable en un reducto de este bosque que por las medidas adoptadas sólo podían abordar los pájaros del cielo y estaba en el fondo de las entrañas de la tierra hay cien veces hay de la infortunada criatura que en semejante abandono se echaba a la merced de un malvado sin ley y sin religión a quien el crimen divertía y que ya no tenía allí otro interés que sus pasiones ni otras medidas a guardar que las leyes imperiosas de sus pérfidas voluptuosidades no sé lo que ocurrirá allí pero sí puedo decir sin dañar el interés del relato que cuando describieron el lugar al duque se corrió tres veces seguidas al fin cuando todo estuvo a punto todo perfectamente arreglado los sujetos instalados el duque el obispo curval y sus esposas seguidos de los cuatro folladores secundarios se pusieron en marcha y no sin esfuerzos infinitos consiguieron llegar al castillo la noche del 29 de octubre Durcet que había ido por delante hizo cortar el puente de la montaña tan pronto como hubieron pasado pero eso no fue todo el duque después de examinar el local decidió que puesto que todos los víveres se hallaban en el interior y ya no había ninguna necesidad de salir convenía para prevenir unos ataques exteriores poco temidos y unas evasiones interiores que lo eran más convenía digo yo tapear todas las puertas por las que se penetraba el interior y encerrarse absolutamente en el lugar como en una ciudadela sediada sin dejar la mínima salida ni al enemigo ni al desertor el deseo fue ejecutado se parapetaron hasta tal punto que ya ni siquiera era posible reconocer donde había estado la puerta y se establecieron en el interior de acuerdo con las disposiciones que se acababan de leer los dos días que todavía quedaban para el primero de noviembre fueron dedicados al descanso de los sujetos a fin de que pudieran parecer frescos así que comenzarán las escenas de orgía y los cuatro amigos trabajaron en un código de leyes que fue firmado por los jefes y promulgado a los súbditos no bien estuvo redactado antes de entrar en materia es esencial que las hagamos conocer a nuestro lector quien a partir de la exacta descripción que le hemos hecho de todo solo tendrá que ahora seguir ligera y voluptuosamente el relato sin nada que turbe su comprensión o venga a estorbar su memoria reglamentos se levantarán todos los días a las 10 de la mañana en este momento los cuatro folladores que no hayan estado de servicio durante la noche visitarán a los amigos acompañados cada uno de ellos de un muchacho pasarán sucesivamente de una habitación a otra obedecerán los caprichos y los deseos de los amigos pero al principio los muchachos que les acompañarán solo servirán de espectáculo pues está decidido y acordado que los ocho virgos de los coños de las jóvenes solo serán tomados en el mes de diciembre y los de sus culos así como los de los culos de los ocho muchachos solo lo serán en el transcurso de enero y eso para dejar irritar la voluptuosidad con el incremento de un deseo sin cesar inflamado y jamás satisfecho estado que debe conducir necesariamente a un cierto furor lúbrico que los amigos procuran provocar como una de las situaciones más deliciosas de la lubricidad a las 11 los amigos se dirigirán al apartamento de las jóvenes allí se servirá el desayuno consistente en chocolate y endostadas al vino de España u otras reconfortantes restauraciones este desayuno será servido por las ocho muchachas desnudas ayudadas por las dos viejas Marie y Lucie que se adjudican a ese rayo de las jóvenes debiendo estarlo las otras dos al de las muchachos si los amigos sienten deseos de cometer algunas impudicias con las muchachas durante antes o después del desayuno se prestarán a ello con la resignación que se les ha ordenado y a la cual no faltarán sin un duro castigo pero se decide que no serán sesiones secretas y particulares en ese momento y que si se quiere disfrutar un poco será entre sí y delante de cuantas asistan al desayuno las muchachas deberán como norma general arrodillarse siempre que vean o encuentren a un amigo y así permanecerán hasta que se les diga que se levanten sólo ellas las esposas y las viejas estarán sometidas a estas leyes se dispensa de ello a todo el resto pero todos estarán obligados a llamar siempre monseñor a cada uno de los amigos antes de salir de la habitación de las muchachas el amigo encargado del orden del mes aquel de los amigos pues que estuviera de mes antes de salir del apartamento de las muchachas las examinará a todas una tras otra para ver si siguen en el estado en que se les habrá ordenado mantenerse cosa que será explicada cada mañana a las viejas y regulada por la necesidad de mantenerlas en tal o cual estado como está severamente prohibido ir a otra letrina que a la de la capilla que ha sido dispuesta y destinada a eso y prohibido ir allí sin un permiso especial el cual será frecuentemente denegado y con razón el amigo que estará de mes examinará cuidadosamente inmediatamente después del desayuno todas las letrinas particulares de las muchachas y tanto en uno como en otro caso de contravención a los dos objetivos antes señalados la delincuente será condenada a pena aflictiva de allí se pasará al apartamento de los muchachos a fin de efectuar las mismas visitas y condenar igualmente a los delincuentes a la pena capital los cuatro chiquillos que no hayan estado por la mañana con los amigos les recibirán ahora cuando avayan a su habitación y se quitarán los calzones delante de ellos los otros cuatro seguirán de pie sin hacer nada y esperarán las órdenes que se les den los señores se divertirán o no con estos cuatro a los que todavía no habrán visto en todo el día pero lo que hagas será público nada de estar a sol a tales horas a la una aquellos o aquellas muchachas o muchachos así mayores como pequeños que hayan obtenido el permiso para ir a sus necesidades urgentes es decir mayores se dirigirán a la capilla donde todo ha sido artísticamente dispuesto para otras voluptuosidades análogas allí encontrarán a los cuatro amigos que les esperarán hasta las dos y nunca más tarde que los dispondrán como estime conveniente para las voluptuosidades de ese tipo que tengan ganas de permitirse de dos a tres se servirán las dos primeras mesas que comerán a la misma hora una en el gran apartamento de las muchachas la otra en el de los muchachitos las tres sirvientas de la cocina servirán estas dos mesas la primera estará formada por las ocho chiquillas y las cuatro viejas la segunda por las cuatro esposas los ocho muchachos y las cuatro historiadoras durante este invierno los señores se dirigirán al salón de estar donde charlerán juntos hasta las tres poco antes de esta hora aparecerán en el salón los ocho folladores los más ajustados y lo más engalanado posible a las tres se servirá el almuerzo de los amos y los ocho folladores serán los únicos que disfrutarán del honor de ser admitidos este almuerzo será servido por las cuatro esposas completamente desnudas ayudadas por las cuatro viejas vestidas de magas ellas sacarán los platos de los torsos donde las criadas los meterán desde fuera y los entregarán a las esposas que los dejarán en la mesa durante el almuerzo los ocho folladores podrán manosear cuanto quieran los cuerpos desnudos de las esposas sin que éstas puedan negarse o apartarse podrán incluso llegar a los insultos y hacerse servir en la polla en ristre apostrofándolas con todas las invectivas que se les antoje se levantarán de la mesa a las cinco entonces solo los cuatro amigos pasarán al salón donde dos muchachos y dos muchachas que variarán todos los días les servirán desnudos el café y los licores todavía no habrá llegado el momento en que puedan permitirse más voluptuosidades capaces de enervar tendrán que seguirse limitando al coqueteo un poco antes de las seis las cuatro criaturas que han estado sirviendo se retirarán para vestirse con la mayor prisa posible a las seis en punto los señores pasarán al gran gabinete destinado a las narraciones y que ha sido descrito anteriormente cada uno de ellos se colocará en sus respectivos camarines y los demás observarán el orden siguiente en el trono mencionado estará la historiadora los peldaños de la parte inferior de su trono estarán ocupados por 16 criaturas ordenadas de manera que cuatro de ellas o sea dos muchachas y dos muchachos se encuentren frente a uno de los camarines así que cada camarín tendrá un cuarteto de esas características delante ese cuarteto estará especialmente dedicado al camarín delante del que estará sin que el camarín contiguo pueda albergar pretensiones sobre él y estos cuartetos cambiarán todos los días jamás el mismo camarín tendrá el mismo cada criatura del cuarteto llevará una cadena de flores artificiales en el brazo que terminará aquí en el camarín de manera que cuando el propietario del camarín desee tal o cual criatura de su cuarteto no tenga más que tirar de la guirnarda y la criatura correrá a arrojarse sus brazos encima del cuarteto habrá una vieja a cargo de él y a las órdenes del jefe del camarín de este cuarteto las tres historiadoras que no estarán de mes estarán sentadas en una banqueta al pie del trono sin ocuparse de nada pero a las órdenes de todo el mundo los cuatro folladores que estén destinados a pasar la noche con los amigos podrán abstenerse de la asamblea estarán en sus habitaciones ocupados en prepararse para esa noche que siempre exige hazañas los cuatro restantes estarán cada uno de ellos a los pies de uno de los amigos en sus camarines en cuyo sopá estará sentado el amigo al lado de una de las esposas que irán cambiando esta esposa irá siempre desnuda el follador llevará un chaleco y un calzón de tafetán de color rosa la historiadora del mes iría vestida de cortesana elegante así como sus tres compañeras y los muchachos y las muchachas de los cuartetos vestirán siempre de manera diferente y elegante un cuarteto a la asiática otro a la española otro a la turca un cuarto a la griega y al día siguiente otra cosa pero todas sus ropas serán de tafetán y de gaza la parte inferior del cuerpo jamás estará ceñida por nada y bastará soltar un alfiler para desnudarse respecto a las viejas irán alternativamente de hermanas grises de religiosas de hadas de magas y a veces de viudas las puertas de los gabinetes lindantes con los camarines estarán siempre entreabiertas y el gabinete muy calentado por la estufa de comunicación dotado de todos los muebles necesarios para los diferentes excesos cuatro velas cerderán en cada uno de esos gabinetes y sin cuenta en el salón a las seis en punto la historiadora comenzará su narración que los amigos podrán interrumpir siempre que se les antoje esta narración dura hasta las diez de la noche y durante ese tiempo como su objetivo es inflamar la imaginación estarán permitidas todas las lubricidades a excepción de aquellas que pudieran afectar el orden de la disposición tomada para las exploraciones que será siempre estrictamente observado pero por lo que respecta al resto se hará cuanto se quiera con el follador la esposa el cuarteto y la vieja del cuarteto e incluso con las historiadoras y se les antoja y esto tanto en su camarín como en el gabinete que depende de él la narración se suspenderá mientras duren los placeres de aquel cuyas necesidades las interrumpa y seguirá cuando él haya terminado a las diez se servirá la cena las esposas las historiadoras y las ocho muchachas irán inmediatamente a cenar juntas y aparte no estando jamás admitidas las mujeres en la cena de los hombres y los amigos cenarán con los cuatro folladores que no estén de servicio nocturno y cuatro muchachos los otros cuatro servirán ayudados por las viejas al salir de la cena se pasarán al salón de asambleas para la celebración de lo que se llama las orgías allí coincidirán todos tanto los que hayan cenado aparte como los que hayan cenado con los amigos pero siempre a excepción de los cuatro folladores del servicio de noche el salón estará especialmente calentado e iluminado con arañas allí todos estarán desnudos historiadoras esposas muchachas muchachos viejas folladores amigos todos mezclados todos zumbados en cojines en el suelo y a ejemplo de los animales se cambiará se mezclará se cometerán incestos y adulterios se sodomizará y siempre exceptuadas las desfloraciones se entregarán a todos los excesos y a todos los desenfrenos que mejor puedan calentar las cabezas cuando les llegue el momento de estas desfloraciones serán realizadas y tan pronto como una criatura esté desflorada se podrá disfrutar de ellas siempre y de la manera que se quiera a las dos en punto de la madrugada cesarán las orgías los cuatro folladores destinados al servicio nocturno vendrán con unas elegantes batas a buscar a cada uno del amigo con el que deberán acostarse el cual llevará consigo a una de las esposas o a uno de los sujetos desflorados cuando lo estén o a una historiadora o a una vieja para pasar la noche entre ella y su follador y todo a su capricho y con la única condición de someterse a los sabios acuerdos de los que resulte que cada uno cambie todas las noches o pueda hacerlo tal ser el orden de la disposición de cada jornada independientemente de esto cada una de las 17 semanas que debe durar la estancia en el castillo irá marcado por una fiesta primero serán las bodas se explicarán en su momento y lugar pero como las primeras bodas se celebrarán entre las criaturas más jóvenes y no podrán consumarlas no estorbarán en nada el orden establecido para las desfloraciones las bodas entre los mayores sólo se celebrarán después de las desfloraciones y su consumación no perjudicará en nada ya que al actuar sólo disfrutarán de lo que ya ha sido recogido las cuatro viejas responderán del comportamiento a las cuatro criaturas cuando cometan faltas se quejarán al amigo que esté de mes y se procederá en común a las correcciones todos los sábados por la noche a la hora de las orgías hasta este punto serán escrupulosamente anotadas en cuanto a las faltas cometidas por las historiadoras recibirán la mitad del castigo que las cometidas por las criaturas porque su talento es útil y siempre hay que respetar el talento las de las esposas o la de las viejas recibirán siempre doble castigo de las que las criaturas todo sujeto que se niegue a cosas que le sean pedidas aunque esté en la imposibilidad de cumplirlas será castigado muy severamente a él le correspondería preverlo y tomar sus precauciones la menor risa o la menor falta de atención o de respeto y de sumisión en los juegos de libertinaje será una de las faltas más graves y más cruelmente castigadas todo hombre sorprendido enfragante de este delito con una mujer será castigado con la pérdida de un miembro cuando no haya recibido la autorización de disfrutar de la mujer el mínimo acto religioso por parte de uno de los sujetos sea quien sea será castigado con la muerte se encarece expresamente a los amigos que utilicen en todas las asambleas las frases más lascivas y libertinas y las expresiones más sucias más fuertes y más blasfemas el nombre de dios jamás será pronunciado sin ir acompañado de invectivas o de imprecaciones y se repetirá con la mayor frecuencia posible respecto a su tono será siempre el más brutal el más duro y el más imperioso con las mujeres y los muchachos pero sumiso putón y depravado con los hombres que los amigos desempeñado con ellos el papel de mujeres deben considerar como sus maridos el señor que falte a todas estas cosas o que muestre que tiene una sola luz de razón y sobre todo que pase un solo día sin acostarse borracho pagará 10.000 francos de multa cuando un amigo necesite cagar una mujer de la clase que estime oportuno estará obligada a acompañarle para ocuparse de los cuidados que se le indiquen durante este acto ninguno de los sujetos sea hombre o sea mujer podrá cumplir ningún tipo de deber de limpieza y sobre todo después de cagar sin un permiso expreso del amigo que esté de mes y si le es negado y pese a eso lo efectúa su castigo será de los más duros las cuatro esposas no tendrán ningún tipo de prerrogativa sobre las restantes mujeres al contrario serán siempre tratadas con mayor rigor e inhumanidad y con gran frecuencia serían utilizadas en las tareas más viles y más penosas tales por ejemplo como la limpieza de las letrinas comunes y especiales instaladas en la capilla esas letrinas solo se vaciarán cada ocho días pero siempre a cargo de ellas y serán rigurosamente castigadas si se resisten o lo hacen mal si un sujeto cualquiera decide una evasión durante la celebración de la asamblea será castigado al instante con la muerte sea quien sea las cocineras y sus ayudantes serán respetadas y los señores que infrinjan esta ley pagarán mil luises de multa en cuanto a estas multas serán todas ellas especialmente empleadas a la vuelta a Francia en los gastos iniciales de una nueva fiesta sea de este género o de otro tomadas estas medidas y promulgados los reglamentos en la jornada del 30 el duque pasó la mañana del 31 en comprobarlo todo en hacer los ensayos de todo y sobre todo en examinar cuidadosamente el lugar para ver si era susceptible o de ser asaltado o de favorecer alguna evasión habiendo reconocido que habría que ser pájaro o diablo para salir o entrar en él dio cuentas a la asamblea de su encargo y pasó la tarde del 31 arengando a las mujeres se juntaron todos por su orden en el salón de historias y habiendo subido a la tribuna o a la especie de trono destinados a la historiadora he aquí más o menos el discurso que les dirigió seres débiles y encadenados destinados únicamente a nuestros placeres confío en que no supondrán que el dominio tan ridículo como absoluto que se les da en el mundo será concedido en estos lugares mil veces más sometidas de los que lo serían unos esclavos solo deben esperar la humillación y la obediencia debe ser la única virtud que les aconseja que utilicen es la única adecuada para el estado en que se encuentran no se ilusionen sobre todo con hacer valer sus encantos harto hastiados de estas trampas pueden imaginar perfectamente que no será con nosotros que tales cebos podrían funcionar recuerden en todo momento que serán utilizados en todo sentido pero que ni una sola de ustedes deba agactarse de poder inspirarnos el sentimiento de la piedad indignados contra los altares que han podido arrancarnos algunos granos de incienso nuestro orgullo y nuestro libertinaje los rompen tan pronto como la ilusión ha satisfecho los sentidos y el desprecio seguido así casi siempre del odio sustituye inmediatamente en nosotros el prestigio de la imaginación que ofrecerán además que no sepamos ya de memoria que ofrecerán que no pisoteemos muchas veces en el mismo instante del delirio es inútil ocultarse ocultar su servicio será rudo será penoso y riguroso y las menores faltas serán castigadas al instante con penas corporales y aflectivas debo pues recomendarles exactitud sumisión y un olvido absoluto de ustedes mismas para escuchar únicamente nuestros deseos que sean sus únicas leyes adelántense a ellos prevéanlo y denles vida no porque tengan mucho que ganar con esta conducta sino únicamente porque tendrán mucho que perder si no lo hacen piensen en su situación lo que son lo que somos y que estas reflexiones hagan que se estremezcan están fuera de Francia en lo más profundo de un bosque inhabitable más allá de una montaña escarpada cuyos pasos fueron cortados tan pronto como los franqueastes están encerradas en esta ciudadela impenetrable nadie sabe que se hallan aquí han sido robados de sus amigos sus parientes para el mundo ustedes ya están muertos y solo respiran para nuestros placeres ¿y cómo son los seres a los que están ahora subordinadas? unos profundos y notorios malvados que no tienen más Dios que su lubricidad más leyes que su depravación más freno que su libertinaje unos libertinos sin Dios sin principios sin religión el menos criminal de los cuales está mancillado con las más infamias de las que podrían nombrar y ante cuyos ojos la vida de una mujer ¿qué digo de una mujer? de todas las que había en la superficie del globo es tan indiferente como la destrucción de una mosca habrá pocos excesos sin duda a los que no lleguemos que ninguno se repugne préstense a ellos sin pestañear y pongan a todos paciencia sumisión y valor si desgraciadamente alguna de ustedes sucumbe a la inclemencia de nuestras pasiones que asuma valorosamente su suerte no estamos en este mundo para existir siempre y lo mejor que puede ocurrir a una mujer es morir joven los hemos leído unos reglamentos muy sabios y muy adecuados tanto para su seguridad como para nuestros pareceres cumplanlo ciegamente y esperen cualquier cosa de nosotros si nos irritan con un mal comportamiento ya sé que algunas de ustedes tienen vínculos con nosotros que tal vez nos enorgullecen y de la coesperan indulgencia y la verdad es que cometirían un gran error si contaran con ello ningún vínculo es sagrado a los ojos de personas como nosotros y cuanto más lo parezca más excitará su ruptura la perversidad de nuestro espíritu así que es a ustedes hijas esposas a quienes me dirijo en este momento no esperen ninguna prerrogativa de nuestra parte les advertimos que serán tratadas con mayor rigor incluso que las demás y esto precisamente para hacernos ver cuán despreciables son para nosotros los vínculos con que tal vez nos creen encadenados por otra parte no esperen que les especifiquemos siempre las órdenes que queremos que ejecuten un gesto una mirada a menudo un simple sentimiento interior por nuestra parte se los va a explicar y serán tan castigadas por no haberlas adivinado y previsto como si después de haberlas notificado ustedes las hubieran desobedecido a ustedes les corresponde discernir nuestros movimientos nuestras miradas nuestros gestos aclarar su expresión y sobre todo no equivocarse al respecto de nuestros deseos supongamos por ejemplo que este deseo fuera el de ver una parte de su cuerpo y llegan a torpemente a ofrecer otra piensen hasta qué punto semejante error estorbaría nuestra imaginación y todo lo que se arriesga al enfriar la cabeza de un libertino que supongo espera un culo para hechacular ya que se le presenta estúpidamente un coño en general ofrecemos siempre muy poco por delante recuerden que esta parte infecta que la naturaleza solo formó desatainadamente es siempre la que nos repugna y respecto a sus mismos culos también hay precauciones que guardar tanto para disimular al ofrecimiento el antro odioso que lo acompaña como para evitar hacernos ver en determinados momentos ese culo en un determinado estado en que otra gente desearía encontrarlo siempre tienen que entenderme y además recibirán por parte de las cuatro dueñas una instrucción posterior que acabarán de explicarlos todos en una palabra tiemblen adivinen obedezcan prevengan y así si no son al menos muy afortunadas tal vez no serán del todo desichadas ninguna relación nada de esta imbécil amistad entre muchachas que reblandeciendo por un lado el corazón lo vuelve por otras más arisco y menos dispuesto a la sola y simple humillación a la que están destinadas piensen que nosotros no contemplamos en absoluto su pequeña vida como criaturas humanas sino únicamente como animales que se ceban para el servicio que se espera de ellos y que son aplastados a golpes cuando se niegan a dicho servicio han visto hasta qué punto se les prohíbe todo lo que puede parecer un acto religioso de cualquier tipo les prevengo que habrá pocos crímenes más severamente castigados que este sé perfectamente que entre ustedes todavía quedan unas cuantas imbéciles que no son capaces de abjurar de la idea de este infame dios y de aborrecer la religión serán cuidadosamente examinadas no se los oculto y no habrá excesos que no cometamos con ellas si desgraciadamente las pillamos en flaganti que estas estúpidas criaturas se persuadan que no convenzan de que la existencia de dios es una locura que no cuenta hoy en toda la tierra con 20 secuaces y que la religión que él invoca no es más que una fábula ridículamente inventada por unos viribones cuyo interés es engañarlos resulta ahora más evidente que nunca en una palabra díganlo ustedes mismas si hubiera un dios y este dios tuviera poder permitiría que la virtud que le honra y de la que ustedes hacen profesión fueran sacrificada por lo que será en los siguientes días al vicio y al libertinaje permitiría este dios omnipotente que una débil criatura como yo que no significa respecto a él más de lo que una apóstola desarna los ojos de un elefante permitiera digo que esta débil criatura le insultara la escarneciera le desafiara la afrontara y le ofendiera como yo hago a mi antojo a cada instante del día pronunciando este pequeño sermón el duque bajó de la cátedra y a excepción de las cuatro viejas y las cuatro historiadoras que sabían perfectamente que estaban allí más como sacrificadoras y sacerdotisas que como víctimas a excepción de estas ocho todo el resto se fundía en lágrimas y el duque importándole todo ello muy poco las dejó conjeturar cotorrear lamentarse entre ellas segurísimo de que las ocho espías le darían buena cuenta de todo y se fue a pasar la noche con Hércule uno del equipo de folladores que se había convertido en su más íntimo favorito como amante mientras el pequeño Zephyr ocupaba siempre el primer lugar en su corazón como querida debiendo estar al día siguiente de buena mañana las cosas tal como habían sido dispuestas cada cual se arregló como pudo para la noche y tan pronto como sonaron las diez de la mañana la escena del libertinaje se abrió para ya no alterarse en nada ni sobre todo lo que había sido preescrito hasta el 28 de febrero es ahora querido lector cuando hay que preparar tu corazón y tu espíritu al relato más impuro que jamás ha sido hecho desde que el mundo existe no encontrándose un libro semejante ni en los antiguos ni en los modernos imagínate que todo goce honesto o prescrito por esta bestia de las que hablas incesantemente sin conocerla y que tú llamas naturaleza que estos goces serán expresamente excluidos de este libro y cuando los encuentres por azar será siempre porque irán acompañados de algún crimen o coloreados por alguna infamia sin duda muchos de todos los escarríos que verás pintados te disgustarán lo sé pero habrá algunos que te calentarán hasta el punto de hacerte eyacular y esto es todo lo que queremos si no lo dejéramos todo no lo analizaríamos todo ¿cómo quieres que hubiésemos podido adivinar lo que te conviene? eres tú quien debe cogerlo y dejar el resto otro hará lo mismo y poco a poco todo habrá encontrado su lugar se trata de la historia de un magnífico banquete en el que 600 platos diferentes ofrecen a tu apetito ¿te los comes todos? no, sin duda pero este número prodigioso amplía los límites de tu elección y encantado por este aumento de facultades no se te ocurre regañar al anfitrión que te obsequia haz lo mismo aquí elige y deja el resto sin declamar contra este resto únicamente porque no tiene el talento de gustarte piensa que gustará a otros y sé filósofo en cuanto a la diversidad ten la seguridad de que es exacta estudia a fondo aquella pasión que podría parecerte igual que otra y verás que existe una diferencia y que por menuda que sea solo ella posee exactamente el refinamiento el tacto que distingue y caracteriza el tipo de libertinaje de que aquí tratamos por otra parte estas 600 pasiones se han fundido en el relato de las histriadoras se trata de algo que conviene que el lector sepa habrá sido demasiado monótono detallarlas de otra manera y de una en una sin hacerlas entrar en un cuerpo narrativo pero como algún lector poco avesado a este tipo de materias podría tal vez confundir las pasiones designadas con la aventura o el mero acontecimiento de la vida de la narradora se ha diferenciado cuidadosamente cada una de estas pasiones con una raya al margen encima de la cual está el nombre que puede darse a esta pasión esta raya está en la línea justa donde comienza el relato de la pasión y siempre hay un punto y aparte donde termina pero como intervienen muchos personajes en esta especie de trama pese la atención que hemos tenido en esta introducción de pintarlos y designarlos a todos colocaremos una tabla que contendrá el nombre y la edad de cada actor con un ligero esbozo de su retrato cada vez que aparezca un nombre que estorbe en los relatos se podrá recurrir a esta tabla y anteriormente a los retratos amplios si este ligero esbozo no basta para recordar lo que de él se ha dicho bueno siempre puedes volver a oír la narración con esto damos paso a la verdadera e impia narración del libertinaje que se ha dicho chau